¿Qué tal? Un abrazo para ti ha comenzado esta nueva jornada. Hoy es 17 de noviembre. Meditamos el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar, siempre, sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios, ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se llegó, pero después se dijo, aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres. Como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues es el Señor una vez más que nos invita a orar con insistencia. Y quizás pueden ustedes recordar ese ejemplo del hombre que va a pedir ayuda de noche y que es atendido por haber sido insistente. Y quizás en el texto de hoy se nos ofrece un ejemplo muy similar. El de la viuda que ruega al juez que le haga justicia. Y los detalles de este ejemplo pues son importantes. Ante todo se trata de una mujer viuda. En la época de Jesús las viudas, al igual que los huérfanos, pues eran personas muy desprotegidas. Modelo de lo que significa estar completamente desamparado. Y aparece ese juez corrupto, incapaz de pensar en el bien de los demás. Parece que no temía a Dios. No respetaba a los seres humanos. Y Jesús pone el ejemplo de esta viuda que tiene que pedir justicia a este juez corrupto. Inclusive parece que la escuche y la defienda. Y sin embargo la viuda insiste tanto que finalmente logra que el juez, por cansancio, le haga justicia. Y Jesús nos enseña que así debe ser nuestra oración. Segura, insistente, perseverante, reiterada, apremiante. No se trata de repetir largas oraciones de boca para afuera como lo hacían los fariseos. Aquí la clave es pedir con sencillez. Tener confianza. Tener humildad. No cansarse. No dudar. Una súplica débil es señal de una fe débil que no cree profundamente en el poder y en el amor de Dios. Una súplica poco frecuente muestra que en realidad lo que pedimos no es demasiado valioso para nosotros. Pedir es una forma de confesar nuestra fe. De rendir culto a Dios. Por eso queremos hacer lo que hicieron un día los discípulos. Dirigirnos a Jesús e implorarle Señor, enséñanos a orar. Y habían entendido que no sabían orar. Y también nosotros entendimos que no sabemos orar. Nos distraen mil cosas. Rara vez la oración tiene la posibilidad de calar hondo en nosotros y nosotros en la oración. Y nuestro corazón es a menudo una tira reseca y sin agua. Por eso, dígamosle al Señor, enséñanos a orar. Regálame esa fe inquebrantable, esa confianza insistente de la viuda desamparada. Ayúdame a reconocer con humildad que Tú eres el Padre providente. Que dependo de Ti. Y que sin Ti nada la puedo lograr. María Auxilio de los Cristianos ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre Ti y te acompaña siempre. Feliz día.